¡Aplausos! ¡Échale, compadre! ¡Y arriba, miremos! ¿Dónde está el tequilito, compadre, por allá, que nos bailó? ¡El aire! ¡Un aplauso, hermano! Y yo... Y yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo te muera Sé que tendrás que yo... ¡Aplausos! 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 Y dirás que no me quisiste Para hacer estar muy triste Y así te vas a llevar ¡Aplausos! 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 Después me dijo un enredo que no hay que llevar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra lo que veré. Y no tengo todo mi reina, ni nadie quiere que me comprena, yo sigo siempre.